Inmenso dolor Me lleno de pena cuando te alejaste Un amargo sabor me quedo en los labios cuando me besaste Como pude ser tan tonto y creer que tu me amabas Como pude darte tanto y acabar así sin nada Como pude caer en tu tarampa Un constante rumor me mata de celos vender el alma Ya no vuelvo a ser yo cuando alguien me dice que otro te acompaña Trato en vano de arrancarte de mi mente y ya no puedo Que difícil se me hace aceptar que hoy estas lejos Caminar por la ciudad sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será el que tarde o temprano al besarte descubra que yo Aún estoy en tu piel Y en tu cuerpo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber como diablo se brinde sin ti Además, necesito escuchar de tus labios que esto es un error Que ahora estoy como ayer En tu voz Un constante rumor me mata de celos vender el alma Ya no vuelvo a ser yo cuando alguien me dice que otro te acompaña Trato en vano de arrancarte de mi mente y ya no puedo Que difícil se me hace aceptar que hoy estas lejos Caminar por la ciudad sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será el que tarde o temprano al besarte descubra que yo Aún estoy en tu piel Y en tu cuerpo ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber como diablo se brinde sin ti Además, necesito escuchar de tus labios que esto es un error Que aún estoy como ayer En tu voz ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber si contigo podrás ser feliz Quisiera poder convencerme que a ti te pasa lo que me pasa a mi Vuelve ya Vuelve ya Necesito saber si contigo podrás ser feliz Que trato en vano de arrancarte de mi mente Pero no dejo de pensar en ti ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber si contigo podrás ser feliz ¿Dónde estás? Vuelve ya ¿Dónde estás? Necesito saber si contigo podrás ser feliz ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber si contigo podrás ser feliz Dame otra oportunidad Te quiero hacer muy feliz ...